¿Quién controla el pasado? ¿Controla el futuro? ¿Quién controla el presente? ¿Controla el pasado? Minipro, asegura no reducción en ración 30 de amos de chocolate en 1984. Referencia Times 14.284, página 3, viene a 2, debe decir, Previsiones Ministerio Producción Aumento Ración Chocolate, abril 1984, de 20 a 25 gramos por semana. Bueno, ahí teníamos el primer video. El personaje de John Hurt trabaja en el Ministerio de la Verdad, en un país llamado Oceanía, en el cual esta historia distópica nos muestra una dictadura, ya sea una dictadura tipo nazi, comunista, derechista, izquierdista, da lo mismo. Y nos trae a esta distopia en Oceanía y él trabaja en el Ministerio de la Verdad, en donde él, como veíamos ahí, veía y tachaba lo que no podía decir la prensa. ¿Me entiendes? Era como una censura que se realizaba. Y así manejaban también lo que era la mentalidad de los ciudadanos que vivían en Oceanía. Y que más adelante vamos a ir viendo otros videos también y vamos viendo cómo el control de estas dictaduras con la gente y manipulándolas y creando tipo nazi, ideolizando a los líderes, a los grandes líderes como lo fue Hitler o Mao Zedong, entre otros, Stalin. En este caso se llama Big Brother, el gran hermano, el gran hermano que te vigila a todo. Y bueno, veamos el segundo video y vamos a ir comentando porque ahí vamos viendo similitudes de lo que está ocurriendo hoy en día en nuestra sociedad. Grupos 30 a 40. Ocupen su puesto, por favor. Bien, veamos quién de nosotros puede tocarse la punta de los pies. Inclinación desde las caderas, hermanos y hermanas, por favor. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Es mí. Seis cero siete nueve, es mí sube doble. Sí, tú. Inclínate más. No lo has intentado. Mírame a mí. No. ¿Has visto, hermano? Eso es lo que quiero. Todo el que tenga menos de 45 años es perfectamente capaz de tocarse la punta de los pies. Yo tengo 39 y he parido cuatro hijos. No todos tenemos el privilegio de combatir en primera línea. Recuerda a nuestros muchachos del Frente Malabar. Recuerda lo que ellos están soportando. Bueno, ahí podemos ver que en esta distopia, en este mundo, no hay privacidad. Hay cámaras por todos lados. El gobierno te controla, te vigila, hasta tu misma intimidad. Te dice lo que tienes que hacer y cómo tienes que hacerlo. Y cómo tienes que hacerlo, como lo decía ahí en el video, lo explicaba, lo hacían hacer ejercicio y tenían que hacerlo de esa forma. Y más encima les decían que tenían que estar agradecidos de todo porque están luchando en una guerra que en sí era falsa. Porque al principio del video decías que si tú controlas el presente, puedes manipular el pasado y también el futuro. Y aquí lo estamos viendo con la manipulación que se está teniendo al personaje de Jan Hart. Que más encima existía una policía del pensamiento. O sea, se querían meter como en el pensamiento de las personas y en lo que ellos pensaban. Y incluso querían reducir el idioma para que sea solamente, cómo decirlo, robotizado el ser humano. Y lo vamos a ver en el siguiente video donde se crea lo que es la neolengua. Donde se quiere cambiar el idioma para conveniencia al partido. ¿Cómo va el comité de neolengua? Trabajando horas extras. El mayor tiempo se va en los adjetivos. El mayor problema es adecuar el lenguaje al progreso científico. Pescado 11%. Azúcar 2,4%. Sí. Manifesta 12%. Es muy hermosa la destrucción de las palabras. 7,5%. Café 8%. Tú no has visto la décima edición del diccionario, es mío. Tiene este grosor. La undécima va a tener este. Sí, la revolución se habrá complejado cuando el idioma sea perfecto. El secreto es pasar de la traducción a la idea, a la respuesta automática. No hace falta la autodisciplina. Lenguaje que proceda de aquí, no de aquí. Disculpad que me entrometa, pero lo que estás diciendo es que habríamos borrado todo vestigio del costeinismo cuando el lenguaje haya sido depurado. No puedo estar mal de acuerdo contigo, hermano. Desde luego. Gracias a nuestro cargo líder y a los trabajadores del partido. Otras cifras de producción de municiones son las 100. 70.000 anticarros M-20 con cañón de 76.000. 1,5 millones de lanzagranadas camion. Es reconfortante pensar que en el año 2050 ni un solo ser humano podrá tener una conversación como esta. Es que son los proletarios. Los proletarios son animales, no cuentan. ¿Visteis la ejecución? Yo me lo perdí. Malditos comités. 5.000 motocicletas rágridas negra de 500 centímetros cúbicos. 3.000 camiones tácticos de tonelada y periódicos. 4.000 camiones tácticos de tonelada y periódicos. Doble plus bueno, ¿eh? Yo creo que en este guisado no hay un solo pedazo de carne. También la producción aeronave parece carne. Sabe a carne, pero no es carne. Doble plus bueno, ¿eh? ¿No te gusta, sí? Sí, sí, pero tiene demasiado... ¿Te importa si yo...? Los resultados totales muestran que el nivel de vida ha aumentado en no menos de un 20% sobre el del año pasado. Por toda Oceanía se han producido espontáneas manifestaciones de trabajadores del partido expresando su gozo y gratitud. En honor de esta masiva superación del noveno plan bienal, el gobierno ha anunciado que la ración de chocolate será incrementada a 25 gramos semanales. Bueno, ahí podíamos ver lo que es la neolengua y aquí estábamos comentando con Saúl y... Dilo tú. Bueno, me parece el tema, por ejemplo, en realidad con ese tema inclusivo del aquellos y ese... El todes y todo aquello. De hecho, una amiga que me hablaba así, le dije, ¿sabes qué? Yo prefiero que me digas ella o él, o ella, dime ella, pero no me digas ella, porque yo no quiero cambiar eso. Ay, pero no eres inclusivo, no sé qué, bueno, ajá, pero tú quieres que yo te respete a ti tu manera de hablar, respetame a mí la manera de yo... Y entonces es que yo hablar, eso es inclusión, ¿no? Y eso es libertad. Y bueno, ¿y te fijaste también que ellos aplaudían la miseria que les daba el régimen? Ya va a ser por esa historia. Claro. Mira, Inmortan Joe dice, 1984 es como Corea del Norte, siempre en guerra. Claro, crean como un enemigo ficticio, ya sea el imperialismo o cualquier otro enemigo, y siempre están en constante guerra. Es que no están lejos, está Cuba y Venezuela. Claro. Y pidiendo protección al gran hermano, a este gran dictador, que siempre todo lo sabe y que es sabio y que todo, que gracias a él todo, lo tienen gracias todo a él, ¿cachai? Entonces, tú lo necesitas, es como que crean dependencia de esa persona como para sobrevivir. Y bueno, lo que tiene esta película de bueno, no es una gran película, no es una gran adaptación del libro, el libro muchísimo mejor, es como su frialdad que muestra la película, su entorno, su escenografía, como demuestra como la miseria, la miseria humana en la cual viven los personajes. Vamos con el otro video y lo analizamos de inmediato. La guerra es paz, la libertad es esclavitud, la ignorancia es fuerza. Un triunfo de la voluntad sobre el orgasmo. En una concentración de la liga antisexto, que tuvo lugar en la plaza de la Victoria esta noche para celebrar el 50% de la disminución en los matrimonios civiles, más de 10.000 mujeres del partido tomaron el voto del celibato y se comprometieron a actuar deportadoras... La ojo debería matarla antes de que me denuncie. La detesté desde el primer momento. Bueno, lo que escuchamos claramente es arruinar la familia, eliminar el sexo y que sea con todo controlado, nacimientos controlados, que el Estado se haga cargo de eso y es lo que podríamos decir lo que estamos viendo ahora. ¿Qué te parece a ti, Saúl? Yo a veces ya he tratado como de desintoxicarme en este tema porque me he perseguido por mucho tiempo y hoy en día pues me voy a aclarar siempre de un tío que yo siempre critiqué, de hecho ya se lo comenté a mi mamá, de que todo el mundo lo criticó a él y todo el mundo lo apoyó a él, a pesar de que yo investigué mucho sobre el tema. Lo que te puedo decir es que tenía razón, porque hay que hacer es trabajar y hacer dinero y yo. No perder tiempo en energías que no puede controlar. ¿Qué te parece, José, lo que hemos visto hasta el momento? ¿Se adecuó un poco a lo que estamos viviendo hoy día en la sociedad? ¿Fue George Orwell un profeta? Él escribió esto en 1947, imagínate. No tiene audio. Tiene audio. No sé. Espera un poquito, José, que no tienes audio. Problemas técnicos. Problemas técnicos que tenemos. A ver, José, si tú me escuchas, corta y vuelve a llamar. Sí, él le escucha. Quinto. Corta y... Claro, a veces corta y vuelve a llamar y vamos a ver si de esa manera se... Bueno, vamos a ver entonces... Vamos a ver el otro videíto. Otro videíto, exacto. Para no perder el tiempo y después José nos da su impresión. Un rezo. Un rezo. Un rezo. Un rezo. El control era tal que querían estar en todos los espacios, la intimidad de las personas Y también veíamos un poco lo de la miseria que se vivía en ese régimen Con esa prestobarba ahí toda usada por varias veces Y toda esa escenografía fría que nos muestra pobreza total José, ¿volviste? Yo ya llego José, José, no, no, vuelve todavía Bueno, veamos otro video para que sigamos analizando ¿Tiene un destornillador, señora Parsons? Ahí al lado, bajo el fregadero Gracias, hermano Siento haberle molestado, pero mi marido vendrá tarde Está en el comité Ya sabe cómo somos nosotros los Parsons Eres un traidor mental No puedo sacarles mucho a la calle Muchas gracias, hermano Atención, por favor Acabamos de recibir una noticia del Frente Malabar Las fuerzas de Oceanía en India del Sur Han obtenido una gloriosa victoria Estoy autorizada para decir Que la guerra contra Eurasia se acerca a su fin 40.000 soldados euroasiáticos han sido muertos o capturados Bueno, ahí en esa escena veíamos como el niño Calcula fríamente a Smith, que es el personaje de John Hart Y le dice que es un violador de pensamiento mental Un traidor Claro, un traidor Y esto habla del adoctrinamiento que tienen los niños desde pequeños Y podríamos decir que son como las juventudes hitlerianas lo que quiere reflejar la película O los soviets que existían también Que eran como estos sapos que tenían cada esquina Que tenían estos régimes totalitarios Que tienen Que tienen Porque todavía lamentablemente en pleno siglo XXI Hay muchas dictaduras todavía sobre la faz de la tierra Y dictaduras brutales Y cerquita O sea, por ejemplo, allá en Venezuela sacaron una vez un libro Creo que era de sexto grado Que eso fue como un revuelo La gente los quemó y todo Pero igual siguen existiendo Salía una foto cuando Chávez recién se murió Salía Chávez Pasándole la No, Simón Bolívar pasándole la espada a Chávez Y Jesucristo abrazándolo José, ¿volvimos contigo? Exactamente ¿Qué te ha parecido hasta el momento lo que hemos visto? ¿Se refleja a la realidad un poco a lo que tenemos hoy en día? ¿Qué piensas tú? O sea, se refleja bastante a la realidad O sea, como tú decías en la pregunta anterior Es un producto Ya a estas alturas clásico Pero fue, sin lugar a dudas Procursor, no sé Se han adelantado tiempos en señalar lo que estamos comenzando a vivir ahora Lo que tú dices, lo que usted mencionó recién del adoctrinamiento Eso es lo que estamos viendo actualmente en las mismas escuelas, acá en nuestro país Bueno, sí, no solamente en nuestro país, sino que la mayoría del mundo, incluso hasta en Estados Unidos Existe el adoctrinamiento Y vayamos al siguiente video Donde vamos a ver que hablan sobre la destrucción de la familia Que también la estamos viendo hoy en día Quiero terminar diciendo unas cuantas palabras Sobre el impacto de este inminente avance neurológico Cuando el orgasmo haya sido al fin erradicado El último obstáculo para la aceptación psicológica de los principios del inseminartis Aplicados al artem Se habrán salvado En otras palabras La tendencia no ortodoxa a la propia vida Que constantemente amenaza la erosión natural de la unidad familiar Ya no tendrá el apoyo biológico del organismo Como sabemos El estímulo biológico y social de la familia Lleva a una reflexión privada que no necesita el partido Y al establecimiento de lealtades no ortodoxas Que solo pueden conducir al crimen mental La introducción del programa inseminartis Junto con la neutralización del orgasmo Hará eficazmente obsoleta a la familia Hasta imposibilitar su conceptualización Gracias Bueno, aquí podemos ver que a estos grupos radicales A estos gobiernos totalitarios No les conviene la familia Porque ellos prefieren solamente Que haya lealtad, cariño y amor Respeto hacia el partido Hacia los líderes Hacia los ideales Y no aferrarse a otras personas A un grupo familiar Porque ahí comienzan a tener pensamientos diferentes Y opiniones diferentes también También hay Se trata del tema de presupuesto Más presupuesto Más gente, más presupuesto Mientras que menos gente, menos presupuesto Claro, y como vemos Todas estas personas Que quieren como Tener un control Tener a la gente como robotizado Solamente para lograr sus fines Solamente Los ven como un número más Como una cifra No como seres humanos pensantes Sino que como máquinas Como robot Control de masas Control de masas Vamos a ver el siguiente video Muerte Hermanos y hermanas Dentro de Una semana En esta misma plaza Y como demostración De nuestra firmeza Como advertencia Para los que intentan Amenazar a nuestro partido Y nuestro estado Se ejecutarán Públicamente El mismo número De prisioneros De Estacia Por ahorcamiento Y descuarticamiento ¡Gracias por ver el video! De acuerdo con los principios Del doble pensamiento No importa que la guerra No sea real O si lo fuera Que la victoria No sea posible La guerra No se hace Para ganarla Se hace Para que sea Contigua El acto esencial De la guerra moderna Es la destrucción De los productos Del trabajo La sociedad jerárquica Solo es posible Basándose en la pobreza Y la ignorancia Por principio El esfuerzo bélico Se planifica Para mantener A la sociedad Al borde De la inanición La guerra Es hecha Por el grupo dirigente Contra sus propios súbditos Y su objeto No es la victoria Sobre Eurasia O Estasia Sino mantener intacta La misma estructura De la sociedad Bueno Es increíble Como una Novela Distópica Escrita en 1947 Refleja Lo que estamos viviendo Hoy en día ¿No les parece a ustedes? Yo sí la tengo viviendo Hace tiempo Y Y uno Yo nunca Nunca he visto esas películas Pero Eso mismo Es una novela Es una novela Exacto Y yo lo Sabes Yo tuve la oportunidad De descubrir muchas de esas cosas Como uno era Esencialmente Un rebaño Y bueno Vayamos a la última escena Para comentarla Que es la escena de tortura Como quieren cambiarle La mentalidad a las personas Y también No sé si ustedes se dieron cuenta Como quieren cambiar la historia Como las palabras Guerra Significa paz Ministerio de verdad Mentira Como que tratan Por ejemplo Vamos a ver una escena aquí Muy buena Donde el tipo le dice ¿Cuántos dedos ves acá? Y el tipo le dice ¿Cuatro? No No son cuatro Son cinco Entonces como que tratan De meterle en su mente Cambiarle sus pensamientos Es increíble La manera Moldear la verdad Moldear la verdad Es increíble La manera como estos tipos Pueden Ejercer ese gran poder Sobre una persona O un grupo de personas Porque Digámoslo Los alemanes Son un pueblo Muy inteligente Y cayeron en las garras De un psicópata Como lo fue Adolfo Hitler Y uno dice Ese pueblo Tan inteligente Tan educado Con tanta formación Pudo caer en las garras De un tipo Que ni siquiera Tenía una profesión Y mi respuesta es que O lo mismo con Chávez También Chávez era un tipo Un militar Y Ni siquiera Era un gran militar Y también Y también lo que hicieron antes Claro Un tipo que Esta gente Con mentalidad militar Que vive En una cuestión Jerárquica Viven en esto De justamente De influir a los demás A las masas De quien dice Tus superiores Los de la verdad Claro Increíble Veamos el video Y después lo analizamos Y terminamos con el tema De 1984 Di lo que estabas a punto De decir Winston Existen En la memoria Yo recuerdo Tú Recuerdas Yo no recuerdo Solo una mente disciplinada Puede ver la realidad Se necesita un acto De autoestrucción Un esfuerzo de voluntad Recuerdas Haber escrito En tu diario La libertad Es la libertad De decir Dos y dos Son cuatro 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 ¿Cuántos dedos Te estoy mostrando Winston? Cuatro ¿Y si el partido Dice que no son cuatro Sino cinco? Entonces ¿Cuántos son? Cinco No Eso no es Están mintiendo ¿Cuántos dedos Por favor? Cuatro Cuatro Dime que tengo que decir Cinco Cuatro Lo que tú quieras Pero por favor Más Quítame el dolor Por favor ¿Cómo puedo evitarlo? ¿Cómo evitarme Lo que tengo delante De mis ojos? Dos y dos Son cuatro A veces Winston A veces son cuatro A veces son cinco A veces son todo eso Al mismo tiempo Ni el pasado Ni el presente Ni el futuro Existen por sí solos Winston La realidad está En la mente humana No en la mente Individual Que comete Equivocación Y enseguida perece Sino en la mente Del partido Que es colectiva E inmortal Otra vez No ¿Cuántos dedos Winston? Cuatro Cuatro Supongo que hay cuatro Pero yo estoy intentando Tome cinco Ojalá pudiera Ojalá pudieras Que convencerme De que dos cinco Realmente Dos Realmente Dos Otras ¿Cuántos hay? ¿Cuántos hay? No No lo sé No lo sé Mejor Bueno Ahí tenía una fuerte escena De tortura Tratando de cambiar La mentalidad De este sujeto Que pensaba Por sí mismo La escritura Estaba prohibida En Oceanía En esta distopia Futurista Futurista Que parece Que nos está llegando Está llegando Cada vez más cerca Nuestros tiempos También No podía Tener su pensamiento Propio Si pensaba Diferente Claro Era malo Su pensamiento Tenía que ser Todo de acuerdo A lo que era El partido Si no No funcionaba Y bueno Si no cambiaba Pasaba esto Lo torturaban Cambiaban su mentalidad Y de acuerdo A lo que El pensamiento Que el partido O los líderes Querían Querían Así que Es una interesante Novela Yo les recomiendo Que lean la novela De George Orwell De 1984 Escrita en 1947 Y bueno Esta película Es interesante Pero no logra Transmitir lo que Lo hace el libro Y es más Yo me encantaría Que hicieran un remake De esta película En la actualidad No, no, no sé No, no creo que lo hagan Porque es demasiado No sería una historia Futurista Sería como La gente vería La sala de cine Oh, esto está pasando Ahí los drones Vigilando a la gente Pantallas por todos lados Pero es que Lo vimos en Hunger Games De todas maneras Eso se ha hecho No, y de hecho Se ha hecho Muchos películas Así como Modernizadas Que en el fondo Son pasadas En cierta forma En 1984 Y en el mundo feliz En ese momento Y en el mundo feliz O las cosas De ejemplo Truman Show Claro O lo que La otra vez Truman Show también va a lo mismo También va a lo mismo Al control De justamente Que vida es una persona Que a su vida Es controlada Totalmente O también O que es idealizada Que tiene que Sobre lo que es La idealización De la vida O cuando comentamos El demoledor También Que también se metían En lo que uno decía En lo que uno tenía que comer También Entonces son películas Que Estas Toman Claro Toman Todas estas Reflexiones Todos estos análisis Que hace 1984 Los toman Y los llevan Al cine De hecho En 1984 Se han hecho Muchas adaptaciones Que en el fondo No es que adaptan El libro Sino que Toman el concepto Las mismas temáticas Los mismos planteamientos Las mismas dudas Que plantea La novela Y se han llevado Y se han llevado Al cine En varias películas José ¿Qué te pareció Esta película? ¿La has visto tú? No O sea Yo la vi En su momento Y en su tiempo Te deja así como Bien para adentro Porque te da Para pensar Muchas cosas Y recordar Estas imágenes En los tiempos De ahora Oye Realmente Uno queda Es perturbador Así bien Bien para adentro Con las cosas Que uno está viviendo En la actualidad O está viendo Que están pasando En muchas partes Bueno Fíjate Bueno Oye Dinos José Dinos ¿Sí? Dinos No Destacar que esta película Fue la última Aparición de Richard Burton En la gran pantalla Este fue el último Trabajo que tuvo Richard Burton Bueno Para adelantarle Lo que viene la semana pasada Es Network Un mundo implacado Donde vamos a ver Cómo la prensa Es sensacionalista Y maneja La información A su conveniencia Cosa que también Estamos viendo En nuestra actualidad Es que más conveniencia Es por rating Claro Y llevan a buscar Lo que más rating le da Por eso Sensacionalistas Totales Así que Será lo que Será Esteban Lo que viene La próxima semana La próxima semana Una película de 1976 Protagonizada por Robert Duvall Peter Finch Ganadora de varios Premios Oscar Una Una pequeña joyita Del cine Del séptimo arte Así que Con eso Concluimos esta semana 1984 Espero que lo hagan Reflexionar De las imágenes Que hemos visto Y de las similitudes Que pueda tener Hoy en día En nuestra sociedad Lo que George Orwell Escribió en 1947 27 ¿Qué es lo que se llama?